... ...nos encontramos en la Casa de la Cultura de Utrera... ...y esta vez pues presentando un gran evento... ...hace aproximadamente un mes pues tuvimos el gusto de firmar por fin... ...un convenio de colaboración con Tauro Utrera... ...es una asociación de aficionados y profesionales taurinos de Utrera... ...y con ello pues vamos a colaborar en unos ciclos que esta vez... ...tienen el motivo de llamarse Tauroforum... ...porque van a estar focalizados precisamente en forum... ...en encuentros, encuentros de mesas redondas y tertulias... ...dedicadas pues al sector de la economía, al sector del asociacionismo... ...y sobre todo relacionado con el mundo de la tauromaquia... ...es un evento que me da una gran alegría... ...porque bueno dijimos en su momento que había que apostar por nuestra cultura... ...y es indudable que la tauromaquia es una parte muy importante de la cultura de Utrera... ...eso ya se ha explicado otras veces... ...entonces no tendría sentido ahora el celebrar que este convenio empieza a dar su fruto... ...y con motivo de él pues tendremos lugar en estos últimos días de noviembre... ...Tauroforum, vamos a terminar noviembre, vamos a empezar diciembre... ...con unos ciclos de ponencia que ahora su presidente que me acompaña... ...el hoy día va a tener el gusto de explicaros pues bueno habrá fotografías... ...habrá mesas redondas, habrá estudios económicos... ...habrá pues ponencias de distintos sectores de la ganadería... ...de la tauromaquia en general, de profesionales, de aficionados... ...desde aquí invitaros ya que asistáis y bueno él os va a desglosar un poquito... ...en qué consiste este Tauroforum 2016 para empezar. Bueno, gracias a todos los medios por asistir a esta convocatoria... ...y sobre todo gracias al Ayuntamiento de Utrera... ...y la especial colaboración de María Carmen Cabra... ...y el especial interés de José María Villalobos, señor alcalde... ...porque el apoyo del Ayuntamiento para generar este tipo de eventos culturales... ...es siempre imprescindible en su colaboración en muchos sentidos ¿no? ...vamos a usar muchos espacios públicos, muchos espacios... ...como es la Casa de Cultura y como es el Ayuntamiento... ...y para eso inevitablemente necesitamos colaboración de nuestro Ayuntamiento ¿no? ...y para muchos temas de tipo organizativo... ...entonces lo primero es agradecer al Ayuntamiento la colaboración... ...que desde el primer día ellos están queriéndonos apoyar... ...en todas las propuestas que nosotros queremos hacer... ...para fomentar la fiesta de los Toros Nutreras... ...y para que no se pierda y para que todo el mundo pueda acceder... ...a conocer la historia de la tauromaquia dentro de nuestra localidad... ...y nosotros lo que hemos generado es un espacio nuevo... ...que tenemos la idea de que pueda ser un referente a nivel provincial... ...y lo hemos llamado Tauroforo... ...es un conjunto de diferentes actividades... ...en las que vamos a encontrar algunas conferencias... ...algunos informes económicos y algunas exposiciones fotográficas... ...que nos van a ayudar a conocer diferentes partes... ...diferentes parcelas de lo que es el mundo del toro... ...para intentar generar un mapa o un escenario un poquito más amplio... ...del que muchas veces los podemos ver... ...una de las conferencias que tenemos... ...es una que se llama el tercer sector en la tauromaquia... ...aquí van a venir representantes de diferentes asociaciones... ...de diferentes sectores o colectivos taurinos... ...encontramos el colectivo de unión de ganaderos... ...de criadores de toros de lidia... ...encontramos el colectivo de los toreros... ...viene el presidente de la unión de toreros... ...el colectivo de los picadores y banderilleros, de subalternos... ...el colectivo de las escuelas taurinas de Andalucía... ...el colectivo de empresarios de espectáculos taurinos de España... ...que es Sanoet, que es una asociación muy importante... ...y muy relevante en el mundo del toro... ...y ahí generaremos una mesa en la que podremos ver lo importante... ...que es estar asociado cada uno de los sectores... ...y la unión de todos estos sectores... ...en promoción y en defensa de la fiesta de los toros... ...y la importancia que tiene el estar asociado... ...igual que en otros escenarios, igual que en otros mundos... ...en el mundo del toro también es muy importante... ...el estar asociado. Otra de las actividades que vamos a hacer... ...que quizás la que a nosotros a nivel más romántico nos gusta más... ...es que vamos a generar una exposición fotográfica... ...de todos aquellos aficionados en Utrera... ...que han querido, han tenido la ilusión de ser toreros... ...y al menos han toreado algunas veces en espectáculo público... ...ya sea personas que han llegado a ser matadores de toros... ...novilleros con picadores o novilleros sin picadores... ...y hemos hecho una recopilación de fotos... ...en la que tenemos fotos de más de 60 personas... ...y entonces vamos a hacer una exposición fotográfica... ...tenemos fotos del año 1920... ...tenemos fotos muy antiguas ¿no?... ...y la verdad que es la parte más bonita que nos gusta a nosotros... ...porque nos va a ayudar a conocer la historia... ...la historia del mundo toro y Utrera... ...y la importancia que ha tenido el mundo toro y Utrera... ...no solo en la parte de aficionados taurinos... ...de que me gusta ver los toros... ...sino en la parte en la que la gente ha visto el mundo del toro... ...como una posible proyección profesional ¿no?... ...y ha intentado generar ese empleo con el mundo de los toros... ...esto es una exposición fotográfica que vamos a hacer el día 26... ...que se va a mantener abierta varios días... ...y haremos conjunto con esta exposición fotográfica... ...haremos una conferencia en la que haremos un análisis... ...lo va a hacer el compañero de Utrera Antonio Cabrera... ...que es Historia 2... ...y va a hacer un análisis de la historia... ...de por qué nosotros o el mundo se ha sentido tan atraído por este animal... ...¿no?... ...este animal tan diferente al resto... ...por qué no se ha sentido tan atraído... ...y por qué fue en Utrera donde hemos incidido más en generar este animal... ...con la parte de la lidia ¿no?... ...y después abriremos un debate con diferentes aficionados antiguos... ...de los que aparecen en esta fotografía... ...para que nos cuenten anécdotas... ...nos cuenten qué diferencia había el ser aficionado... ...cómo se entrenaba... ...cómo se iba a los tentaderos... ...cómo uno intentaba de buscarse... ...la forma de torrear lo más como posible... ...en diferentes épocas ¿no?... ...tenemos las épocas actuales y otras épocas donde... ...donde la forma de hacer las cosas era diferente... ...tenemos también una conferencia... ...donde van a venir varios periodistas críticos taurinos... ...y van a hacer un análisis de la temporada esta que hemos terminado... ...de 2016... ...y además nos vamos a abrir un debate sobre... ...cómo ha cambiado el mundo de la comunicación taurina... ...con las nuevas tecnologías ¿no?... ...antes era que al día siguiente vamos a ver el periódico... ...a ver cuál es la crónica taurina... ...y hoy ya no ¿no?... ...hoy ya constantemente cada vez que termina un toro... ...pues él sí ha cortado una oreja en tal sitio... ...y todo esto nos hace también... ...igual que en otros mundos... ...las nuevas tecnologías han influido en el mundo del toro... ...han influido de forma positiva... ...Twitter, Facebook... ...de forma positiva porque nos ayudan a dar a conocer... ...no sólo con más actualidad... ...sino con muchos más puntos de vista... ...esta parte del mundo del toro... ...y muchos más formativos también... ...con vídeos y con... ...entonces ellos van a hacer un análisis de cómo... ...qué cambio está provocando esto en el mundo del toro... ...y después el último día... ...traemos a Diego Sánchez de la Cruz... ...que es un economista que viene de Madrid... ...y nos va a hacer un análisis económico... ...sobre unos estudios científicos y econométricos... ...que él tiene... ...sobre el tema del mundo del toro... ...en la... ...como incide en la economía... ...hablamos de la parte tributaria... ...parte fiscal... ...de la parte de subvenciones... ...impuestos de IVA... ...y hablamos también de cómo... ...hay un apoyo a otros colectivos... ...y no en el mundo taurino... ...en comparación o respuesta... ...al número de espectadores... ...o de negocio que genera... ...el volumen de negocio que genera... ...el mundo taurino... ...entonces creemos que hemos hecho un conjunto... ...de varias conferencias... ...cada una de diferentes puntos de vista... ...para lo que dije al principio... ...tener un escenario... ...un mapa... ...un poquito más amplio... ...de todas las partes donde el mundo del toro... ...o de varias partes donde el mundo del toro... ...que no sólo se centra en la línea del toro... ...sino que podemos tener otros apoyos ¿no?... ...y este proyecto lo hemos llamado Tauro Forum... ...es un lugar de foro... ...un lugar de encuentro... ...un lugar de debate... ...y de conocimiento... ...y esperamos que sea un referente provincial... ...al menos eso es nuestra ilusión... ...y al menos con esta idea lo estamos haciendo... ...y vuelvo a reiterar... ...el apoyo del Ayuntamiento de Utrera... ...de Mare Carmen y del alcalde... ...que entiende que el mundo del toro en Utrera... ...es un mundo en valor... ...no sólo por la historia que tiene el mundo de Utrera... ...sino por el potencial que tiene a nivel turístico... ...y a nivel cultural. Bueno pues agradecerle a Eloy la presentación... ...a él le pierde el contenido... ...porque ha disfrutado muchísimo preparando este fórum... ...deciros que hay que dar los emplazamientos y la fecha... ...el día 26 se inaugurará la exposición por la tarde... ...pero la primera, el primer encuentro... ...la primera jornada tendrá lugar en el Ayuntamiento de Utrera... ...por la mañana... ...tendrá un descanso a mediodía para comer... ...y por la tarde se inaugurará la exposición... ...aquí en los salones de exposiciones de la Casa de la Cultura... ...y tendrá aquí el encuentro y la mesa redonda... ...de profesionales y aficionados al sector... ...y el día 3 tendrá lugar aquí también... ...en la Casa de la Cultura... ...la última conferencia a la que él nos hacía referencia... ...sobre el sector económico del mundo taurino... ...invitaros a todos a que participéis de ella... ...creo que es la primera vez que se pone... ...pues un evento ya con tanta formalidad... ...y con tanto trabajo de fondo... ...y bueno, el mundo del toro necesita una base... ...una formación, un coloquio, un foro... ...en conclusión es un foro... ...a través de redes, a través de coloquios... ...y mesas redondas en directo... ...y bueno, el trabajo es el empezar a hacerlo... ...yo creo que este año por fin vamos a empezar a trabajar... ...con Tauro Utrera... ...invitaros y bueno, agradeceros ya de antemano... ...que vais a estar por aquí... ...participando y conociendo de verdad el mundo del toro... ...desde sus distintos sectores y desde primera mano. Gracias. ¿Y el objetivo que persigue este ciclo, la final, cuál es? Tiene varios objetivos... ...uno es el difundir el mundo del toro... ...es decir, difundir diferentes partes del mundo del toro... ...que normalmente para aquel que no está tan dentro del mundo del toro... ...y se queda solo como espectador... ...de, digamos, del espectáculo... ...que son los festejos taurinos... ...le es más difícil de acceder, ¿no? ...es muy difícil acceder a que en una mesa establezca un debate... ...los empresarios... ...la asociación que representa a los empresarios taurinos de España... ...a los ganaderos... ...a los matadores de toros... ...a las escuelas taurinas... ...y es muy difícil que encontrarte como... ...alguien te va a hacer un análisis económico... ...con estudios... ...y con una preparación... ...muy fuerte... ...y que tú puedas abrir después un pequeño debate... ...y hacerle diferentes preguntas, ¿no? ...es intentar de acercar diferentes puntos del mundo del toro... ...que puede ayudar a la formación... ...puede ayudar a los conocimientos... ...y nos va a ayudar a trasladar al resto de la sociedad también... ...cosas que no están dentro de... ...hay una parte del mundo del toro que no son los festejos taurinos... ...y esto nos va a ayudar a dar a conocer... ...todo esto... ...porque todo... ...todo el máximo conocimiento que demos sobre el mundo del toro... ...ayuda a un mejor entendimiento... ...a un mayor respeto... ...y a una mejor difusión y fomento de la fiesta del toro. La exposición es indudable... ...que nos va a contar una trayectoria hasta ahora desconocida... ...porque se conoce por el boca a boca... ...por las familias... ...por algunos de los aficionados que aún permanecen entre nosotros... ...pero creo que nos va a contar algo... ...que quizás mucha gente joven pues no conocemos... ...y es la gran historia... ...de aficionados y de ilusiones profesionales taurinas... ...que ha habido a lo largo de Dutrera... ...él ya nos decía hoy... ...que desde el principio del siglo XX... ...pues nos va a traer fotografías de aquellos entonces... ...y bueno... ...eso corrobora un poco... ...la trayectoria y la raíz cultural... ...que tiene el toro en Dutrera. Bueno, el mundo también Dutrera... ...el mundo también Dutrera... ...la actualidad está muy activa... ...nosotros desde que empezamos en 2007... ...hemos intentado de hacer mucho en el mundo del toro Dutrera... ...y sobre todo lo que hemos intentado es mucho de acercar... ...el mundo del toro a los diferentes escenarios ¿no? De hecho nosotros no tenemos una peña como tal... ...porque todos los eventos que hemos organizado... ...los hemos ido organizando en diferentes sitios... ...diferentes restaurantes, diferentes bares... ...en lugares públicos... ...porque entendemos que el mundo del toro... ...tiene que acercarse al resto de la comunidad... ...y no estar en una parcela donde... ...quien quiera se acerque y quien no quiera no se acerca... ...esto sigue la misma sintonía... ...es generar un espacio nuevo... ...es generar una información nueva... ...y el mundo del toro Dutrera... ...nosotros entendemos que ahora mismo está muy activo... ...tenemos una plaza de toro activa... ...tenemos varios festejos al año... ...algunos muy importantes... ...como en la corrida de toro que tenemos siempre... ...en las ferias... ...y entonces la afición está muy activa... ...y el mundo del toro ahora mismo en Dutrera está... ...muy, muy, muy activo... ...en mucho sentido... ...no solo en la parte de profesionales... ...sino en la parte de aficionados también. ¿Y a la de cuál te aparece una gran figura? Bueno, una gran figura siempre es bueno... ...y si son dos mejor, ¿no? Nosotros tenemos nuestra figura que es Luis Vilche... ...y al que tenemos que apoyar... ...y este año lo ha demostrado en la corrida de toro que hemos tenido... ...que Luis está perfectamente preparado... ...para afrontar cualquier reto que le pueda surgir... ...y nosotros ahora mismo nuestra figura es Luis... ...y con él es con el que estamos... ...y cuando haya otra persona... ...pues estaremos también con otra persona... ...nosotros estaremos con todo aquel que quiera ser torero... ...que lo pueda hacer... ...y encontrará nuestro apoyo... ...y nosotros, para nosotros ahora mismo... ...tenemos figura, que es Luis. Mira, ahora mismo la figura fuerte y latente y inactivo... ...es Luis Vilche, es indiscutible... ...y bueno, esta feria la hemos podido comprobar... ...y orgullosos de tenerlo... ...si es verdad que tenemos el deber de velar y de fomentar... ...que surja nueva figura, el tiempo pasa... ...y ahora mismo, pues gracias a Dios hay chavales ya... ...muy aficionados, chavales que van a entrenar... ...y chavales que, bueno, que van a mantener la afición... ...esperemos que de alguno de ellos nos vuelva a surgir una segunda figura. ¡Gracias! 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 ... ...